Bueno, generalmente en estos equipos se maneja mucha información como son bancos, cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante para esto vamos a explicar los diferentes métodos de bloqueo de pantalla que tiene este Motorola Bueno, para esto que vamos a hacer, vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego vamos a encontrar un menú grande y bastante completo donde dice seguridad de ahí pues nos va a desplegar una cantidad de funciones entonces nos interesa estas tres, lo que es bloqueo de pantalla, huella digital y bloqueo facial si ingresamos a bloqueo de pantalla el equipo nos sugiere, bueno por defecto está activado lo que es deslizar ustedes pueden activar el patrón, PIL y contraseña vamos a empezar con la contraseña Bueno, recuerden que la contraseña son caracteres alfanuméricos, es decir números y letras acá ejemplo yo puedo colocar móvil, la colocó de primera en mayúscula 2026 y si quiero puedo agregar un punto, un símbolo, lo que sea lo que les recomiendo es que no lo dejen tan extenso ya que esos equipos se desbloquean muchas veces en el día y se vuelve un poco tedioso entonces una de las ventajas es que automáticamente el equipo me sugiere el tipo de contenido que quiere filtrar cuando la pantalla está bloqueada ejemplo voy a tomar whatsapp, supongamos les llega un mensaje de whatsapp y esta primera opción está habilitada les va a llegar el mensajito de whatsapp o el icono más el texto en esa mitad les va a llegar únicamente el whatsapp, es decir solo el icono y en el último no les va a llegar absolutamente nada lo que hacemos es darle listo y ya quedaría configurada recomiendo adicional a esto habilitar la huella entonces volvemos y marcamos nuestra contraseña que es móvil 2026 punto confirmamos y por favor al configurar esta huella traten de hacerlo de la forma más natural posible supongamos yo suelo utilizar los equipos de lado con la mano izquierda a pesar de que soy diestro entonces de esta manera lo voy a configurar bueno ya quedó la huella totalmente habilitada le voy a dar listo vamos a ver si nos sube el brillo bueno ya quedó acá totalmente configurada vamos a hacer la prueba vamos a utilizar nuestro dispositivo y bueno vamos a marcar para que vean que funciona la huella de una ahí funciona y vamos a hacerlo con la contraseña entonces va a marcar móvil 2026 punto entonces lo voy a confirmar y automáticamente queda funcionando el próximo código para habilitar es el PIN bueno en el PIN surge algo muy característico suelen utilizar mucho que es secuencias que es una secuencia el 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6 los 4, 0, los 4, 1 también su fecha de nacimiento y en el año en que estén bueno vamos a colocar algo muy sencillo 20, 26, 82 entonces ahí confirmamos 20, 26, 82 entonces son 6 caracteres que creo que es justo una de las ventajas es que el sistema de huella me lo mantiene y si digito el código 20, 26, 82 funciona 20, 26, 82 funciona ahí perfectamente el último bloqueo que nos falta por configurar es el patrón es el más utilizado de todos acá suele pasar algo muy característico que se utiliza ejemplo lo que es las Zetas las M letras muy sencillas o a veces se utilizan patrones muy elaborados que después no pueden recordar supongamos las M se suelen hacer de esta manera yo les recomiendo hacer algo pequeño de forma diferente ¿cómo sería? voy a hacer una M en este caso que empecé de derecha a izquierda y otra recomendación el patrón no funciona mínimo deben ser los 3 4.3 no funciona entonces voy a colocar esta M mire es algo diferente corto y no es común que se haga de esta manera y es fácil de recordar lo que le digo mantiene las características que ya les había dicho anteriormente y la huella que tiene muy buen sensor por último los que es de bloqueo facial personalmente no lo recomiendo que lo habiliten es un bloqueo facial muy a pesar de que tiene una cámara espectacular el escaneo es en 2D y otra persona